¿Te preocupa lo del Grupo Vicentín? Es gravísimo. ¿Cómo lo tomás dentro de tu departamento donde debes tener distintos... Es que es toda la provincia, Rodrigo. Es toda la provincia, es una cadena monstruosa de... ¿Dónde termina? De dinero, y yo no sé dónde termina, pero además está afectada no solamente lo privado, sino lo público. El crédito al Banco Nación, ¿cómo está la cerca del Banco Nación? Quienes conocen de finanzas no me hablan de una situación cómoda del Banco Nación. Claro, lanzan una línea de crédito de 10.000 millones de pesos que es casi un poco más de la mitad de lo que se le dio al Grupo Vicentín. Imaginate la magnitud. Violando todo tipo de normas supranacionales, de pacto de Basilea... Me contaban ayer cómo se otorgó el crédito. No hay una firma, hay un mail de un pedido de Casa de Gobierno al gerente general para que otorgue el crédito. Porque se lo habían rechazado. Hubo un llamado de Casa de Gobierno y la única constancia que tiene el gerente general, que es el que va a quedar pegado, no la autoridad política, sino la autoridad de carrera del Banco, un mail. La única sostén que tiene un mail del gobierno de Casa Rosada diciendo, hay que darle crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!